Llorando, llorando, llorando suerte Y para tu, cuida Pasión, bien, bien Y para los pueblos del sur Eje, bueno, bien, bien, bien Quieras felicitarme un segundo, bien Aquí está ahí, y para la tienda Tres minutos más Y ahora no se ve, la que un día me detengan sus hijos, y ahora no se ve, la que un día me detengan sus hijos, la que un día me detengan sus hijos, recortando en la puerta que hay en su huilán al arco, Y ahora no estará recordando en la puerta que hoy día Señoras y señores, compañeros, la música y el sonido más gracia Y ahora recuerdo hoy que en mi pecho no existe el ritmo Vamos a gozar los sabrosos Y ahora recuerdo hoy que en mi pecho no existe el ritmo Y ahora no estará recordando en la puerta que hoy día Y ahora recuerdo hoy que en mi pecho no existe el ritmo Vamos a gozar los sabrosos Y ahora recuerdo hoy que en mi pecho no existe el ritmo Vamos a gozar los sabrosos Y ahora recuerdo hoy que en mi pecho no existe el ritmo Y ahora recuerdo hoy que en mi pecho no existe el ritmo Venga, 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 venga División, la cena Y la otra de las banderas ¡Baila! Venga, esa guitarra Venga, esa guitarra ¡Baila! Así se va, señores De telefónicas Ángel con Matimar Y para tus peces Y tampoco de ver peces ¡Baila! 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 ¡Vámonos! ¡Venga, esa guitarra Venga, esa guitarra ¡Esto es muy consagrado! ¡Esto es muy consagrado! ¡Esto es muy consagrado! ¡A la banda de la Aerofía ¡Y nos iniciará por tanto ser! ¡Baila! ¡Baila! ¡Esto es muy consagrado! ¡Esto es muy consagrado! ¡Esto es muy consagrado! ¡ ¡Ah! ¡Dame! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Adiós! ¿Cómo dices? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, abuelos a la Paseya! ¡No sin La Quiero verlo, tengo en fuerza en mi vida y en las citadas y hacer las notas con Dios para que lo vayas a vosotros. Así va sin que viene. Así va sin que viene. Voy, 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 voy... Me encanta, aquí ta lo rey. Ya la misma va con Dios, perfecto. Solo que tiene que ver con Dios, nuestra querida. Esos de pronto hay shortly. Voy, vengas, en la vita! Venga, seguí, perdida. Venga, para ti te better presente. Que venga, que nos dice, venga. Venga, venga. Díselo. Venga, con tus amigos. Venga, con la voz. wins. Cada una vez que te... Efexca. A ti, que yo sé, Chikevich, que estamos bien A la lenta de alina y con el sabor Que venga la guitarra Así se baila, señoras Coro, sentimiento, ahora sabidurza es mi Escucha el coro Guayate, guayate, guayate Guay, guay, guayate Guayate, guayate, guayate Guayate, guayate, guayate Guitarra Esa guitarra, que estamos llevando a ti Sieguen Guayate, guayate Estab leven remember Unos son Guayate, guayate, guayate Guayate, guayate Guayate, guayate Mafia, guayate La dearutable define Guay, 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 guay. Y a buscar en casa muerta siempre la minastía se regalaba. Se va a su porte, el trombo, la bala de Vexpa, se queda la cantina. Se va a ser. Ning cu 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 su cu 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 Gracias.